La llave número cuatro para que los alumnos estén bien preparados para los estudios universitarios es que los niños completen álgebra antes de terminar el octavo grado y que reciban una nota o un grado de una C o mejor. Los niños que completan álgebra en el octavo grado y reciben un grado de C o mejor tienen muchas más oportunidades y es como una entrada a los cursos de nivel avanzado a medida que van siguiendo con sus estudios secundarios y nuevamente para prepararlos para eventualmente tener la oportunidad de entrar a los estudios universitarios.